A Javier, por si se pierde en su viaje al cielo, que tenga algo mío que leer. ¿Dónde van los que no creen en Dios? En la iglesia. Sus hermanas lloran abrazada, mientras el cura moja con agua de olvido la caja de caoba y lo envía derechito al cielo. Yo miro el techo de esa iglesia, que esconde tantos muertos. Deberían ser más hermosas las iglesias de los sanatorios. No puedo coser mi pecho roto, ni mi cintura quebrada de recuerdo, ni abrir mis ojos que se vacían de angustia. Me duele el estómago y tengo náuseas. Necesito ir al baño. En el camino, pienso que es muy grande para caber en la caja y que han debido de utilizar una medida especial. La muerte le sale más cara a la viuda de un hombre grande. Y que quizás tan grande, no quepa en el cielo. He de decírselo al cura. La muerte le sale más cara a la viuda de un hombre grande. La muerte le sale más cara a la viuda de un hombre grande. La muerte le sale más cara a la viuda de un hombre grande. La muerte le sale más cara a la viuda de un hombre grande.